Hola, bienvenidas a Bonita Jeventude. El día de hoy vamos a hacer un peinado muy fácil y que queda muy elegante el resultado final. Vamos a hacer compartido en medio un separado de cabello hacia la izquierda y otro hacia la derecha y realizamos una cola de caballo baja. Vamos a comenzar tomando un pedazo de cabello de la parte de arriba. Cepillamos y hacemos lo mismo del lado derecho. Lo que vamos a hacer es cruzarlo y amarrarlo por debajo de la cola de caballo. Y les sugiero que utilicen un elástico transparente. Vamos con el siguiente. Y esto lo vamos a repetir tres o cuatro veces, como prefiera. Ya que terminaron de cruzar todos los pedazos de cabello, para que no les quede las ligas aquí se vean, al último agreguen un elástico, lo jalan así y se va a esconder y queda listo. Es un detalle bien sencillo para la cola de caballo, pero que hace que se vea muy bonita y muy elegante. Que lo disfruten y hasta la próxima. Adiós.